Y por otro lado, mi compañera Elba tuvo el gusto de platicar con los nietos de la leyenda mexicana Cantinflas. Veamos lo que le dijeron. Entre los herederos del ícono mexicano Mario Moreno Cantinflas, ha habido una disputa legal por los derechos por años, pero lejos del escándalo se han mantenido Valentina y Mario Moreno, dos de los nietos de Cantinflas. La verdad son problemas entre más personas y nosotros nunca nos hemos querido meter, nunca queremos, este, bueno, pues meternos en problemas. Eduardo Moreno, quien el año pasado ganó legalmente el derecho de 39 de las películas del cómico y que también tiene derecho a usar su imagen, creó hace años la Fundación Mario Moreno, con la cual ayuda principalmente a niños sin hogar. Con dinero no solo de la regalía, sino también de algunos artículos que han creado. Esta lotería es de la fundación que tiene mi tío, Eduardo Moreno, entonces sí, hay muchísimas cosas que se regala a la gente, cosas padrísimas que hacen, la lotería, agendas y plumas y un libro padrísimo, entonces así siempre lo tenemos muy presente. Mario y Valentina Moreno le siguen los pasos a su abuelo. Bueno, ahorita estoy en teatro y televisión, tomando algunos cursos también y bueno, quiero obviamente llegar a tener un nombre. Bueno, yo estudié cine, dirección y producción y ahorita estoy retomando la actuación, empecé de muy chiquito y bueno, mezclando las tres cosas.